La Orquesta Sinfónica de Cuenca invita a un nuevo concierto a desarrollarse esta noche y mañana en dos iglesias de la ciudad de Cuenca, consideradas patrimoniales. Estos eventos dan en el marco de la celebración de Semana Santa. La Orquesta Sinfónica de Cuenca anuncia un nuevo concierto para esta noche y mañana. La Sinfónica, aplicando ese sentimiento de religiosidad, hemos elegido una de las obras más monumentales de la apertura mundial y que coincide con esta semana interesante. Wolfgang Amadeus Mozart compone el Requiem, una misa para los muertos. La oportunidad también de conocer la nueva cara de la Iglesia de Todos Santos, que fue sometida a una restauración que acaba de concluir. Esta noche, entonces, miércoles, en la Iglesia de Todos Santos, 8 de la noche, el Requiem de Mozart con la participación de dos coros, un coro cuencano y un coro lojano. Mañana, jueves, repetimos el concierto para que la población de Cuenca se dé toda la cita posible en la Catedral Vieja o en el Sagrario. Eventos que no se puede dejar de disfrutar con entrada gratuita. Gracias. 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 Gracias.